Y hoy llega mi hermano Truco One y DJ Phantom Sigue al maestro Jesús Porque yo creo sin dudar en la palabra de él Y no me importa lo que luego pueda suceder Él me llena de amor y paz, él me satisface nada más El sonido de la libertad está en mis oídos Puedo oír hasta el espíritu en mí El sonido de muchas corrientes caen al suelo Pero ahora vivo y muero yo por ti Siento mi libertad y bailo junto al Señor Dios, siento mi libertad y bailo junto al Señor El sonido de la libertad está en mis oídos Puedo oír hasta el espíritu en mí El sonido de la libertad y bailo junto al Señor Dios, siento mi libertad y bailo junto al Señor Oh 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 Y hoy llega mi hermano, Truco One, y DJ Phantom Sigue al maestro Jesús Porque yo creo sin dudar en la palabra de él Y no me importa lo que luego pueda suceder Él me viene de amor Y hoy llega mi hermano, Truco One, y DJ Phantom Sigue al maestro Jesús Porque yo creo sin dudar en la palabra de él Y no me importa lo que luego pueda suceder Él me viene de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!